Hola a todos y bienvenidos a mi canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico Antes de empezar comentar que estos vídeos tienen netamente fines informativos y no son una asesoría de inversión Y muy importante como lo digo en todos los vídeos, por favor invertir el dinero que no les haga falta que en caso de pérdida no se ponga un mayor problema Bueno, mirad, pues estamos aquí 21 de julio y bueno, la verdad que no, el mercado está bastante parado, vale, llevamos 1, 2, 3 Y hoy es el cuarto día que bueno, que el mercado ha estado lateralizado, realmente no hemos estado haciendo mucho Hemos estado más o menos en el rango de los 7,300 dólares y los 7,500, vale, que coincide con este pivot point O esta resistencia que tenemos aquí ahora mismo y que ha estado testeando durante estos días Y la rompe, pero al final no lo hace con fuerza y bueno, y el precio ahora mismo está lateralizado De todos modos, durante todo este tiempo que vengo analizando Bitcoin, pues parece ser muy normal, ¿no? Después de un movimiento muy fuerte, lateralizarse durante varios días, bajar o subir y hacerlo de manera fuerte, ¿vale? Mirad, quiero aprovechar para dos cosas Me van preguntando sobre bibliografía, qué se puede leer, para aprender un poco Libros que yo a lo mejor he ido leyendo y que me han ido sirviendo a nivel general Para gestionar mi dinero, para invertir, para aprender En un vídeo anterior recomendé un libro que todo aquel que se dedique a este tema tiene que leer sí o sí La verdad que tiene que estar en la librería de todo aquel que pretenda aprender o operar O invertir en este tipo de mercados Mirad, hoy quiero recomendar este libro El hombre más rico de Babilonia Está bastante bien de precio Sí tengo que decir que a lo mejor el material no es de muy buena calidad Pero bueno, este libro es como mi canal Que no es muy bonito Sin grandes entradas y música y cosas de esas Pero bueno, lo que importa es el contenido Y desde luego yo leí este libro en enero del año pasado Y la verdad que fue Digamos Un cambio de Provocó en mí un cambio de De mentalidad Y mirad, el libro es Se desarrolla, es una historia Que se desarrolla en la antigua Babilonia Y nos recuerda los principios básicos del manejo del dinero Que permanecen inalterables Hasta nuestros días La verdad que tiene Es una historia muy bonita además Es muy una historia interesante Pero lo importante es que tiene una serie de Enseñanzas Que para aprender a gestionar nuestro dinero Este libro no tiene nada que ver con trading No habla sobre trading No nos enseña conceptos de trading Pero sí que nos enseña conceptos Hay veces parece que es tan tontos Pero que puestos en práctica Nos ayudan un montón a la gestión de nuestro dinero Yo desde, de verdad, desde el año pasado que lo leí He puesto en práctica Muchos de los consejos Sobre cómo gestionar nuestro dinero Y la verdad que Me ha servido mucho Y me ha ayudado mucho Para gestionar mejor mi dinero Aquellos que estén interesados en aprender Cómo gestionar Nuestro dinero Que es algo que nos deberían enseñar en la escuela Pues este Es muy baratito Este libro De verdad Aquel que lo lea Que por favor después comente Y me dé Su opinión ¿Vale? Bueno Vamos al gráfico También Lo segundo que quiero comentar Si acuerdan El primer consejo que di hace mucho tiempo Ya en algunos vídeos Es Comprar en puntos bajos Para vender en puntos altos ¿Vale? Ese fue el primer vídeo Que el primer consejo Que comenté El segundo consejo Que les quiero dar hoy es Eh Dudar Dudar De todo aquel Que les diga O que vean en internet Que ganar dinero Con este tipo de mercados Haciendo trading Invirtiendo Es fácil De verdad Esto no es fácil Si fuera fácil Lo haría todo el mundo Y todo el mundo Ganaría dinero ¿Vale? Y es más La mayoría de gente Pierde dinero Con estos mercados Son muy pocos Los que realmente Logran Ser consistentes Y ganar dinero Invirtiendo en estos mercados Entonces Lo digo porque veo Muchos vídeos Veo muchos canales Que Constantemente dicen Ganar 400 dólares En un día Ganar 400 dólares Con determinada estrategia Esto es muy fácil De verdad Dudar Dudar De aquel Que les diga Que ganar dinero En estos mercados Es fácil Porque no lo es Bueno Después de toda De todo el rollo Vamos a analizar Un poco Lo que Está haciendo El mercado Hoy Bueno Como ya lo he comentado Movimiento muy rápido Lateralización De precios Este movimiento Aquí también Movimiento brusco Rápido Lateralización De precios 1, 2, 3, 4, 5 días Prácticamente Mirar aquí Pum 1, 2, 3, 4, 5 5 días Aproximamente De lateral Entonces Es muy normal Mirar aquí Pum 1, 2, 3, 4, 5 días Precio lateralizado ¿Vale? Entonces Es normal Que Bitcoin Después de un movimiento Rápido Y brusco Y con mucho volumen Pues ahora mismo Este lateralizado Ahora mismo Bueno Pues aquí ha habido Recogida de beneficios Aquellos traders Que hayan entrado Por esta zona Pues obviamente Aquí Han recogido Sus beneficios Bueno Ahora mismo En gráfico diario La media móvil De 100 Está haciendo Un poco aquí De resistencia Y sobre todo La resistencia Gorda Ahora mismo Son los 7500 Entonces Hasta que no Rompamos Esta Esta resistencia Con Con fuerza Y con volumen Pues no podremos ver Por lo menos Venir a testear Lo que es esta Media móvil De 200 sesiones Que tenemos aquí Y que serán Más o menos La zona De los 7800 dólares Esa sería Nuestra segunda Resistencia Importante RSI Bueno No se ha Llegado A sobrecomprar Todavía O sea que Todavía tenemos Margen Para que el precio Siga subiendo El MACD Se cruzó Hacia arriba Aquí El 16 Vale Y ha venido Subiendo Todavía no muestra Señales de que El precio O que el MACD Se quiera cruzar Hacia abajo Quiera cruzar La línea de señal El volumen Bueno Está ahí Igual No hay Divergencias En el volumen Entonces bueno Ahora mismo Pues tenemos Que tener Mucho cuidado Ya lo he dicho En varios Vídeos Zonas lateralizadas Es mejor Estar fuera De mercado Y mirar Aquí El día De ayer Mirar como Esto es una pillada Aquí no se Es un engaño O sea Aquí Engañan Aquellos Que hoy Hemos roto Los 7500 Se ponen en compra Pensando que el precio Va a seguir subiendo Y mirar como Suben el precio Y después lo vuelven A bajar Aquellos que están Haciendo trading Y hayan comprado En esta zona Pues obviamente Si no han Estado Atentos Pues Sus órdenes Mirar Han visto que Va subiendo Y de momento Y de momento a otro Pues el precio Lo han bajado Y obviamente Quedándose con el dinero De aquellos traders Que han cogido La compra ¿Vale? Estas son las famosas Pilladas Por eso hay que tener Mucho cuidado Los que estamos haciendo Haciendo inversión Más a medio plazo Largo plazo Pues bueno Estamos ahí El precio sube Baja Y ni ganamos Ni Ni Dependiendo Donde hemos entrado Pues No perdemos Tampoco ¿Vale? Si hemos comprado En puntos En zonas bajas Pues bueno De momento Podemos seguir aguantando Nuestras posiciones Sin ningún problema Lo importante Es que no rompamos La zona de los 6.800 De nuevo Que después de que El precio se mantenga Sobre esta zona Pues siempre va a ser Un Digamos Una señal De que Bueno De que el precio Quiere Seguir subiendo En caso de romper Esta zona hacia abajo Pues yo personalmente Vendería Todo lo que tengo Porque De ser así El precio Podría Realmente Venir a A pegar Un buen Un buen bajón Entonces bueno Vamos a mirarlo En cuatro horas Mirar en cuatro horas Mirar Yo Lo tenía marcado Lo tenía encajonado Siempre Lo digo Por favor Encajonar El precio Es muy importante Para saber O que nos dio Una idea De lo que va a ser Mirar Como el precio Pues ha estado aquí En este lateral Toca Testea Zona los 7.500 Incluso la rompe Un poco Para Engañar Vuelve a bajar Vuelve a subir Aquí Buena pillada Para volverse A traer el precio Hacia abajo Y mirar Estamos aquí Pues en los En este punto Más bajo Los 7.220 Aproximadamente Y bueno Hasta que no salgamos De este lateral Pues no Podremos decir Si el precio Quiere Seguir su senda Alcista O venir A hacer Un retroceso Yo personalmente Quería ver Un retroceso Mucho más Grande Por lo menos A la zona De los 7.000 Eso hubiera sido Un retroceso Interesante Para Dependiendo También De lo que Viéramos En volumen Y con los Indicadores Pues Comprar Pero bueno De momento Estamos ahí El precio Ahora mismo Está subiendo Lo que pasa Que sube Bastante poco Pero bueno Importante Que en 4 horas Pues mira La media móvil De 100 Como ya se ha Cruzado Hacia arriba En la zona La media móvil De 200 Pues lo que Nos va a indicar Esto es que Obviamente El camino De menos resistencia Es hacia arriba Que hacia abajo Vamos a ver El RSI Que está haciendo En 4 horas Y como siempre Pues bueno Me lo pone Dos veces Y bueno Mirar como aquí Estuvo sobrecomprado En 4 horas Mirar aquí Como si Ha habido Una divergencia A este punto De aquí A este punto De aquí Y mirar el RSI Pues ya como estaba Marcando Que el precio Estaba bajando Y bueno En 4 horas También Tenemos margen Para que el precio Siga subiendo No está Sobrecomprado Entonces aquí Tendríamos un margen Para que el precio Vuelva a subir El MACD Pues bueno En 4 horas Si que el MACD Se ha cruzado Hacia la baja Y ahora mismo Pues está ahí Un poco Mostrando Que el precio Si está bajando Pero bueno Poco volumen Mirar Muy poco Muy poco Volumen Y en una hora Pues mirar Como en una hora Así que Estamos por También por encima De las dos medias Móviles Lo que es importante Tenemos margen Para que el RSI Venga a esta zona De sobrecompra Y pues mirar El MACD Como se ha cruzado Hacia arriba Vale Entonces bueno Ya lo comenté Yo en el último vídeo Yo personalmente Creo que El precio Está más por subir Que Que por bajar Pero bueno Al final En estos Mercados Todo Es posible Y si tenemos Un Fibo Desde la última Desde la última Línea Desde la última Desde este punto Más bajo Más o menos Por aquí Pues mirar El precio Ha venido Más o menos A testear Lo que es la zona Del 23% De Fibonacci Vale El precio Siempre Siempre Retrocede A este A este nivel A mi me ha gustado Que hubiera venido Por lo menos A testear Esta zona Aquí la del 38% Vale Pero bueno Que si realmente El precio No rompe La zona Del 23% Eso quiere decir Que los compradores Siguen con El control Del mercado Sería un reto Muy pequeño Para Seguir subiendo Vale Y mirar Si tiramos Un Fibo Desde El último Desde A ver Que le da A veces por No hacer las cosas Mirar El volumen Volumen Bueno Más volumen Vemos más volumen Comprador Que vendedor Vale Voy a quitar este Ahora Y mirar Si tiramos El Fibo El retroceso Desde este punto Alto Anterior Pues mirar Porque Está Haciendo Esta zona Tan complicada De romper Pues mirar Aparte de Que son los 7500 Tenemos esta Monedilla móvil Aquí metida Pues mirar Como Esta zona Coincide Con La zona Del 38% De retroceso De Todo Este Movimiento Bajista Vale Entonces bueno Por eso Está siendo complicado En caso de romper Toda esta zona Y de hacerlo Con fuerza Pues mirar Muy fácilmente Vamos a venir a testear El 05 Que son los 7870 Aproximadamente Vale Y en caso de romper Esta zona Pues Vamos a ir a testear La zona De los 8380 Aproximadamente Vale Y mirar Si han visto Mis vídeos Anteriormente La teoría De los Impulsos Este Podríamos contarlo Como El primer Impulso Alcista Vale En caso de que El precio No baje más Y siga subiendo Pues La teoría Sería que Bueno Que el Segundo impulso Por lo menos Debería ser De igual tamaño Al primero Y pues mirar Vendríamos a testear Aproximadamente Lo que es la zona De los 8800 Dólares Vale Entonces bueno De momento Si Los que no hayan Entrado en esta zona Pues Hay que ser pacientes Y ahora mismo Pues no es Momento De entrar Ni de comprar Ya que no sabemos Lo que El precio Va a hacer En estos momentos Hoy es sábado Los fines de semana Por lo general Suelen ser Positivos Para el mercado De las cripto Lo ha venido siendo Durante varios fines de semana Y yo Sigo pensando Y mira que Me puedo equivocar Pero yo sigo pensando Que el precio Está más por subir Que por bajar Y en caso de bajar Si venimos a testear La zona De los 6900 O los 7000 Pues sería una buena zona De compra Obviamente Viendo confirmación De que realmente Es un retroceso Y el precio Quiere continuar Su movimiento Alcista Y mirar Antes de Antes de irme Mirar esto Quiero que vean Esta imagen Mirar Esto era El Gold Es el oro Mirar Este es el movimiento Del oro Y este es el movimiento De bitcoin Bastante parecido A que si Y mirar Lo que pasó Con el oro Cuando los ETFs Fueron introducidos Mirar La brutal Ascensión Que hizo Un Creo que un 500% O 300 500% De crecimiento De crecimiento Esperemos Que Pase lo mismo Con bitcoin Obviamente Dependiendo De que Apruebe La SEC Apruebe Los ETFs Antes Habían dicho Que era El 10 De agosto Ahora Por ahí Estoy viendo Que la han cambiado El 16 De agosto Tener mucho cuidado Durante esos días Porque durante esos días Yo creo que Antes de que se llegue A la Decisión El precio Va a ir subiendo Y va a subir Sin embargo Llegado el día Aquellos que están haciendo trading Tener los Stops Muy ajustados Y aquellos que Hayamos comprado Pues tendremos que estar Con las alarmas Abiertas Porque en caso de que sea Positiva El precio se va a disparar O sea que Maravilloso Pero en caso de que No El precio Va a retroceder Y va a caer En picado Y va a caer De una manera Muy brutal Entonces tendremos que Tener mucho cuidado Durante esos días Y lo que el precio Vaya haciendo Durante esos días Mirad Aquí la entrada Sería cuando esta vela Rompa los 7500 Y Sobrepase Esta vela Roja La entrada Esa sería la confirmación De la entrada Aunque Aunque yo dudaría Porque Tenemos esta línea De 200 De las últimas 200 sesiones ¿Vale? O sea que En caso de romper O Si esperamos Al día de hoy Como termina esa vela Si esta vela Por fin Se queda O cierra Por encima De esta Por encima De esta vela Por encima De esta zona Sería una buena Indicación De que el precio Va a continuar Subiendo Y obviamente Pues dependiendo De lo que Veamos En el volumen Bueno Pues mirar Les quiero dar Todas las gracias Del mundo Mirar 799 Suscriptores Casi 800 A ver Si con este video Logro Los 800 Si no estás Suscrito A este video Y estás viendo Este análisis Por favor Suscribirse Y muchas Muchas Pero muchas Gracias A todos Por el apoyo De verdad Que esto No sería posible O este canal No sería posible Sin todos ustedes Y antes de irme Estamos analizando El mercado Quiero agradecer A ver Donde está Quiero que vean Un Mira Oxpau Hola Este Bueno No será su nombre Pero mirar Este post Tan interesante Que ha puesto Y que ha compartido Nueve videos El ciclo del tiburón Por favor Leerlo Es Tal cual Esto es lo que pasa En los mercados Leerlo De verdad Que es Muy Muy Interesante Y doy las gracias A este suscriptor Por haberlo compartido Con nosotros Bueno No me enrollo más Muchas gracias Por todo Y Nos vemos En un próximo video Hasta luego